Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas del mundo, bolivianos en el exterior. Es un placer darles la bienvenida a Bolivia News. Se encuentro diario con las informaciones más destacadas desde Bolivia para el Mundo. Mi nombre es Erwin Bazán y estas son las noticias de este lunes 17 de agosto. Un nuevo incendio afectó el penal de Palma Sola, donde se evidenció nuevamente la falta de condiciones y protección para enfrentar emergencias en las cárceles del país. Es por ello que los reclusos de todo el país acatarán desde mañana un ayuno voluntario para pedir atención a las necesidades básicas en las cárceles de Bolivia. Necesidades como mejor infraestructura, medidas de seguridad, salud e igualdad jurídica. En el incendio que se desató ayer en el área de carpintería de Palma Sola, siete personas resultaron heridas y doce personas fueron evacuadas. La regencia general indicó que esta vez desapareció el recluso García Villamor, quien purgaba una condena de 30 años por asesinato. Continúan las declaraciones en torno a las ONGs en Bolivia. El defensor del pueblo observó una ley y un decreto que limitan el accionar de las ONGs en el país y presentó una acción abstracta de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional contra el artículo 7 de la Ley 351 y el artículo 19 del Decreto Supremo 1597. El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Maina Kiai, planteó también un recurso llamado Amicus Curiae, Amigos de la Corte, en el que aporta argumentos jurídicos contra estos dos artículos. En tanto, 13 intelectuales de varios países, entre los que destaca el ex sacerdote y filósofo brasileño Leonardo Boff, uno de los fundadores de la Teología de la Liberación, se sumaron a un grupo de 29 que enviaron una misiva al vicepresidente Álvaro García Linera y la que critican la arremetida gubernamental contra el trabajo de las ONGs en Bolivia. Después de 135 años, los restos de dos miembros del ejército boliviano que combatieron en la Batalla del Alto de la Alianza de 1880, conocida como Guerra del Pacífico, serán repatriados al país hoy desde Lima, Perú, y en Bolivia el presidente Evo Morales los recibirá en Sucre con los honores de reglamento. Los sergues bolivianos formaron parte del 26 de mayo de 1880 de la Batalla del Alto de la Alianza, librada en la meseta del Inti Orco, cerca de Tacna, en Perú, contra tropas de Chile, y conservan hasta hoy la indumentaria del Regimiento de Infantería II de Sucre. Seguimos con más informaciones en Bolivia News. Las exportaciones cayeron hasta el 44.6% el primer semestre de este año, sobre todo en las regiones productoras de hidrocarburos, alimentos y minerales, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Las ventas totales del país al mercado externo disminuyeron de 6.667 millones de dólares el año 2014 a 4.687 millones de dólares este año, en un 29.6% menos. En Tarija, la principal región productora de hidrocarburos, las exportaciones cayeron en 35.2%, en Chukisaca en 32.1% y en Santa Cruz en 35.5%. El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, sostuvo que exportar significa la posibilidad de crecer más allá de lo que permite el mercado interno y advirtió un panorama delicado en el segundo semestre de este año para las exportaciones nacionales por la caída del precio internacional del petróleo, los minerales y la devaluación de la moneda en China. Hasta el 2019, el gobierno boliviano invertirá 925 millones de dólares en la industrialización de litio. Como parte de este proceso, el gobierno y la alemana KUTEG AG Sall Technology firmaron ayer el contrato para elaborar por 4.8 millones de dólares el proyecto de construcción de la planta de carbonato de litio, que será entregada en 10 meses. El presidente Evo Morales indicó que con la industrialización de 400 kilómetros cuadrados del Salar de Uyuni, de los 10.000 kilómetros existentes, se prevé la producción por 100 años. Usted se informa por Bolivia News. En la sede de gobierno, concluyó ayer la XX Feria Internacional del Libro de la Paz, que durante 12 días reunió en el campo ferial de Chuquiago Marca a más de un centenar de escritores bolivianos extranjeros que participaron de talleres, mesas de debate y conversatorios. La gerente de la Cámara Departamental del Libro de la Paz, Patricia Navarro, destacó la organización de los STAN, la programación cultural, la campaña de fomento a la lectura y la asistencia masiva al evento, ya que hasta la noche de este sábado habían ingresado más de 100.000 personas a esta XX Feria Internacional del Libro de la Paz. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. En la cotización del dólar para esta jornada, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, 7 bolivianos 61 centavos por cada euro y 0.055 centavos de boliviano por cada yen. Un boliviano 96 centavos de boliviano por cada real brasileño. Bolivianos en el exterior, amigos cibernautas, hasta aquí las informaciones para este lunes 17 de agosto en Bolivia News. Mientras tanto, seguimos compartiendo contenidos que a usted le interesan en nuestra plataforma web www.boliviawebtv.tv No deje visitarnos también en nuestras redes sociales. Feliz semana para todos. Permiso. Bolivia Webtv presentó Bolivia News.